¡Aleluya! 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 Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señora. Le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos. Se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Comenzamos en la primera lectura que hemos escuchado del libro del Génesis, el capítulo tercero, en que se nos narra la tentación y el primer pecado. La serpiente representa al diablo, un ser personal que intenta torcer los designios de Dios y perder al hombre. La iglesia enseña que el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios, con una naturaleza buena. Pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Luego no hay dos principios, uno bueno y uno malo, como algunos dicen. El texto presenta con un realismo excepcional la táctica del diablo en la tentación. Primero, falsea la verdad de lo que Dios ha dicho. Introduce la sospecha sobre las intenciones y planes divinos. Y finalmente presenta a Dios como enemigo del hombre. El pecado de Adán y Eva fue de desobediencia a su Creador y de soberbia. El hombre no puede decidir por sí mismo lo que es bueno y malo. El hombre no puede establecer el bien y el mal como si fuera Dios. Y después vemos las consecuencias, los efectos de este pecado, del pecado de origen. Entonces, se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos, etc. Con la ruptura de la armonía interior, surge la concupiscencia. Es decir, la tendencia al mal. El hombre rompe la unidad con Dios y rehúye su presencia para no ser visto en su desnudez. Cuando oyeron la voz del Señor que paseaba por el jardín, el hombre y su mujer se ocultaron de la presencia del Señor. Se quiebra también la paz entre el hombre y la mujer. Él echa la culpa a ella y ella a la serpiente. Y por último, como consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia, la muerte va a ser el destino del hombre en la tierra. Estos son los efectos del pecado de origen. Es algo, lo llevamos todas estas consecuencias, estos efectos. Cuando pecamos, nos ocultamos. Como dice San Juan Evangelista, buscamos las tinieblas. No vamos a la luz para que se vean nuestras obras. Buscamos siempre las tinieblas. Pero esa es la tentación del demonio. Que después que pecas, te avergüenzas, te ocultas. Realmente te quita la vergüenza cuando vas a pecar, pero te devuelve la vergüenza después del pecado. Y por eso te da miedo a la confesión, te avergüenza decir tus pecados a un sacerdote, etc. Pero no. Después vamos a leer mañana, si Dios quiere, precisamente después del pecado de Adanieva, Dios deja, abre una puerta de esperanza. Con el anuncio, diríamos, de un Redentor. El anuncio de Jesús, del Redentor, que va a nacer de una mujer, que va a vencer precisamente al demonio. Necesitamos, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio, la curación de un sordo, y además que apenas podía hablar. Y Jesús, ¿qué hace para curarlo? Bonito, ¿no? Dice que lo apartó de la gente. Muchas veces estamos sordos a la palabra de Dios. Muchas veces tampoco hablamos de Dios. Pues necesitamos apartarnos de la gente. Jesús lo apartó de la gente. Y le abrió, le metió los dedos en los oídos, se los abrió. Eso que necesitamos que Dios haga con nosotros, que nos abra nuestros oídos para escucharlo. Le tocó la lengua, y se le soltó la traba, y pudo hablar. Que nosotros podamos escuchar, abrir nuestros oídos a la palabra de Dios, y luego hablar de las maravillas de Dios a los demás. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.